¡Eso! 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 Oiga, usted no se ve aquí a bailar fuera tan rápido. Es muy fácil, hermano. Ahora usted, la mujer, ¿listo? ¿Esa vaina? Este man dejó prendido el equipo. No le digo que ese tachista así es padre. Tranquilo, sigan, sigan. Yo simplemente venía aquí a entregarle unas cositas. No, no, Mauricio. No, no, no. Tranquilo. No es lo que usted está pensando. No, tranquilo. Yo lo único que estoy pensando es en un par de rostones que tengo que ir a comprar allá a la panadería, pero... Tranquilo, sigan. No, 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 no. Venga... A esta altura del partido toda la gente del edificio debe estar hablando pestes de nosotros. Los heladores, las empleadas. Deben estar regando el chisme de que usted y yo estábamos bailando juntas. Exagerado, Oscar. Exagerado, ¿yo? Exagerado el tal Mauricio. Debe estar diciendo que nos encontró usted y a mí ahí dándonos piquitos. ¿Qué si? ¿Usted cree? Yo conozco al tipo. Tiene una lengua como para atrapear autopistas. Más chismoso que el monito es él. Venga, no nos preocupemos por eso. ¡Quieto, guardián! Si usted le para ahora los chismes, se enloquece. Así que vea, que le resbalen. Tranquilo. Pues sí. Y tiene razón, hermano. Salud. Bueno, salud y me voy. Porque me tengo que arreglar para salir con Tatiana. Oiga, muchas gracias por las clases de baile. No pensé que fuera tan fácil. Debes de llevar. No sea petardo. Y pilos con pisarla, ¿listo? Cero pisadas. Y si bailo así con ella, voy a quedar como un príncipe gracias a usted. Y gracias. ¡Ay, hermanito! ¡Chao! Ay, doctora, salga allá y me muestra cómo es que vas a seducir al gato. Ay, Nicole, ya le dije que yo no voy a seducir a nadie. Simplemente vamos a salir a comer y a celebrar. Ay, sí, sí, sí. Ya veros como quiera, como quiera. Pero salga allá, que estoy aburrida. Bueno, está bien. Uy, no. Usted sí quedó como toda una princesa. Quedó divina. Mire, ese hombre va a quedar sin aliento cuando la vea. Y yo creo que no lo va a dejar pensar en nada más, sino en usted. ¿Sí? Entonces mejor me cambio, Nicole, porque yo sí quiero que nos podamos concentrar en lo de la inmobiliaria. Ay, no, 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 mi hijita, no sea tan aburrida. Usted me dijo perfectamente que iba a separar el trabajo de lo personal. Bueno, Nicole, pero ¿y qué hacemos si en este momento vamos a salir a celebrar lo de la inmobiliaria? Escúchese, usted lo dice, a celebrar. ¿Y qué hace uno cuando celebra? Uno no se va a trabajar, ¿cierto? Uno ya pasa bueno, se divierte. Ay, doctora, ya deje de ser tan aburrida. Ay, Nicole, la verdad, la verdad, la verdad, pues es que yo solo me imagino divirtiéndome con Óscar. Y yo no me imagino divirtiéndome con otra persona. Y me intimida un poquito pensar que yo a él le... le gusto. Mire, doctora, la vida le puso al gato en el camino por algo y para algo. Además, ese señor se ha portado muy bien con usted, se merece una oportunidad. Y no solo por él, sino por usted también, porque se merece ser feliz, señorita. Yo veré. Otra noche que no duermo, dando vueltas y más vueltas en la cama. Mis amigos me aconsejan que no sufra y que consiga un nuevo amor. Yo no vuelvo, nunca, nunca, a entregarme a una persona totalmente... Buenas noches, señorita. Al comienzo, todo es bello... Su puerta cada día va a ser hermosa. La vida es color de rosa y al poco tiempo el amor se va... ¿Qué oís? Buenas noches, Jessica. Uy, pero ¿y qué? ¿Se van de paripachangas o qué? Porque tienen esos atuendillos. Sí, algo así. ¡Ay, ¿en serio? ¡Ay! Pero entonces gocen harta para que pasen bien rico de pocas, ¿no? ¡Ay, pilluelinos! ¡Más de una noche, Jessica! ¿Y que no mató a una mosca, no? Ay, estoy tan contenta por ellos dos. Se veían súper felices juntos. Oscar. Nosotros dos deberíamos salir por ahí a dar un rocecito social, nos vamos de rumba o algo, porque es que tú siempre me dices que vamos a salir y no, siempre nos quedamos aquí encerrados en la casa. Vamos, sí, sí. ¡Pilice! Jessica, se me hizo tarde para ir a la universidad. Oscar, ¿usted por qué siempre me rechaza? Sí, Jessica, no es eso. Es que se me hizo tarde y se sabe cómo es. Sí, yo sé cómo es. Lo que pasa es que usted sigue enamorado de la doctora Tatiana y de mí nunca va a estar enamorada. ¿Cierto? Hablamos después, ¿sí? Hablamos después, chao. Ya despide la nena. Por nosotros, por nuestra amistad y por nuestra sociedad. Por Gómez, Aguilar y Asociados. ¿Así se va a llamar? Ah, no, no, se tiene que llamar así, si quiere se puede llamar Aguilar, Gómez y Asociados. No, no, me gusta más la primera persona, además es su trabajo y su conocimiento. Bueno, tampoco tiene que tener nuestros apellidos, se puede llamar de otra manera, como... no sé. Bueno, ya veremos, usted se lo acorde algo. Por ahora, salud. Salud. ¿Quiere bailar? ¿Bailar? ¿Pero es su lesión? No, el baile es un muy buen ejercicio, además me ayuda a recuperarme más rápidamente. Bueno, bailemos. ¿Le pasa algo? No, para nada. ¿Le puedo contestar algo? Sí, por supuesto. Usted baila muy bien. ¿De verdad le parece? Eso es por mi maestro. ¿Maestro? ¿Cuál maestro? Es que en España tenía un amigo brasileño. El tipo era un asparado al baile. ¿Pero sí? Se fue y me dejó llorar, para ti la noche. ¿Le pasa algo? No. ¿No me parece que está como ida, que está como recordando algo? No. ¿Están seguros? Bueno, sí. Bueno, sí. Sí, tiene razón. Estaba pensando en otra cosa. ¿En qué? Nada importante. ¿Cómo que no es importante? Yo quiero saber todo de usted. Eh, sí, pero no creo que le interese nada. ¿Por qué no ha sido graves? No, no es que sea grave, sino que... Que no le va a interesar. Ya se lo dije. Yo quiero saber absolutamente todo de usted. Además, somos amigos, somos socios y no le dan secretos. Usted es todo un sedutor, ¿no? No, no. Eso solamente me lo sopló un pajarito. ¿Sí? Y... ¿Y ese pajarito no le dijo que las mujeres tenemos secretos? Yo creo que... Mejor no preguntaba. No, sabe que sí le quiero contar. Es que bailando con usted me ocurrió de algo. O sea que... Que yo bailo como una persona con la que usted ya bailó. Ajá. ¿Y esa persona es... Alguien muy especial? Sí. Qué bueno. Es más, yo... Yo estoy enamorada de ese ángel. Todavía no. No se sienta mal. No, no. 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 Aló, Oscar. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo, hermanito? Oscar, necesito su ayuda urgente, pero ya. ¿Cómo así? ¿Luego usted no está con la vecina? Sí, yo estoy con ella. Hermano, ¿y por qué me está llamando si está con ella? Es que me vine para el baño y necesitaba hablar urgente con usted. ¿Pasó algo o qué? Tatiana me confesó algo. ¿Pero qué? Que está enamorada de alguien más. Oscar. ¿Me escuchó o no? Eh, sí, 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 sí le escuché. ¿Y le dijo de quién o qué? No, 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 no me lo dijo. No, no, no. Entonces ella sigue enamorada. ¿Usted lo sabía, Oscar? No, ¿yo qué iba a saber, hermanito? Si hasta apenas ahorita me desayuno. Usted se me contó una vez que tuvo un amor que ella tuvo que dejar por cosas del destino. Sí, pero yo pensé que ese tema ya estaba superado. Pues a mí no me parece. Estaba pensando en algo cuando ella y yo estábamos bailando. ¿Qué hago, hermano? Yo me esperaba todo menos esto. Es lo peor que me ha pasado en toda la vida. Tampoco, no exagere. Claro que sí, yo le dije todo lo que ella me importaba. Y ahora resulta que quiere a otro y... Y usted no se imagina las ilusiones que yo me alcancé a hacer con ella. Espera, hermanito. A lo mejor quiere a otro, pero eso no quiere decir que esté con otro. Oscar, ¿cómo así? Ay, Dios mío, ¿le hago un dibujito o qué? Vea, quiere decir que de pronto está enamorada de otro, ¿me entiende? Pero no está con ese otro. ¿La coge? Sí, tiene razón. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Qué hago ahora, hermano? Dígame algo. Vea, hermano. Va a seguir mis instrucciones al pie de la letra. Oye, todas las indicaciones que yo le voy a dar. Bueno. Claro que sí. Definitivamente. Usted es un bacán conmigo, Oscar. Gracias. Un bacán. Lo que soy es... Páreme bolas. ¿Listo? ¿Nos vamos? No. ¿Seguro? Sí. Tatiana, usted ya me hizo una confesión y quiere que me responda algo. ¿Usted quiere a alguien más? Sí. Y... ¿Todavía está con él? ¿Lo sé yo bien? ¿Y qué diferencia tiene? Respóndame, por favor. No. Pero, ¿tiene alguna relación con él? ¿Se ve? ¿Él sale? No. No, porque él está con otra persona. Pero usted sigue enamorada de él. Sí. ¿Y no piensa de pronto que lo puede olvidar, que puede ser feliz con otra persona? Si fuera así de fácil. Tatiana. Si usted me deja, yo haría todo lo posible para... para que usted olvide a esa otra persona. Respóndame algo, Tatiana. Yo le gusto. Tatiana. Respóndame algo. Yo le gusto. ¿Usted cree que puede llegar a quererme? ¿Usted cree que me puede amar? Porque yo quiero luchar por su amor. Porque si usted me deja, voy a pelear por su amor. Y voy a hacer que usted olvide a esa otra persona. Yo la voy a hacer olvidar a esa otra persona. Solo dígame una cosa. Tatiana. ¿Usted me deja intentar ganarme su amor? No puedo decir esto, hermano. Tatiana, responda. Diego, ¿no cree que...? No, no, no creo. No creo nada. Solamente quiero que me responda. Y con la misma sinceridad hace un rato. ¿Me puedo ganar su amor? ¿Me va a contestar? No. ¿Puede ser algo importante? Lo más importante para mí en este momento es que usted me responda. Tal vez es una emergencia. Permiso. Aló, Oscar, ¿qué pasa? No, solamente quería preguntarle, pues, cómo le había ido, no más. ¿Y para eso me llamó? Pues, hermano, si le molesta tanto, ya le cuelgo. ¿Fresco? No, no, qué pena, qué pena. Si usted llamó en el momento más inoportuno. Ah, sí, no me diga. ¿Por qué o qué? Pues porque hice todo lo que usted me dijo. Y le pregunté a Tatiana si tenía alguna oportunidad con ella. ¿Ah, sí? ¿Y ella qué le dijo, hermano? ¿Pero usted qué cree? Cuando me iba a responder, usted llamó. ¡Qué bien! ¿Cómo hace que qué bien, Oscar? Eh, pues, quiero decir, hermano, que, que, que es mejor que no haga lo que yo le dije. ¿Cómo? Sí, que, que, es que yo conozco realmente muy poquito a la vecina, pero, pero lo mejor es que no la presione, ¿oyó? ¡No la presione! Pero es que usted me dijo... Sí, yo sé lo que le dije, hermano, pero me equivoqué, me equivoqué. ¿Y entonces qué hago? No le pregunto más, no le dices Tomás. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No lo hagas, no lo hagas! Pero es que yo no me quiero quedar con esta intriga, Oscar. ¡Hágame caso! ¡Hágame caso! Oscar, ¿será que sí es lo mejor? ¡Que sí, hermano, que sí! ¡No sea jodón! ¡Sí! Bueno, lo llamo después. ¡Cambio de fuera! ¿Era algo importante? ¿Perdón? La llamada. Ah, no, no, no. ¿Quiere que le responda a su pregunta? No, ya no. ¿Y eso por qué cambió de opinión? Hace un rato estaba empeñado en que le contestara. Sí, pero, pero es que no creo que esté bien presionada y... No, 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 no es necesario que me responda ya. Porque yo lo estuve pensando y creo que lo mejor es que dejemos las cosas claras entre los dos de una vez. Y... Ya, entonces eso quiere decir que... Que su respuesta es no. No. No quise decir eso. ¿No? Entonces sí, entonces sí le gusto. No, espere, yo no quise decir eso. Yo le quiero decir es que... Ay, no, ya me enredé. Tranquilo, no se vaya a poner nervios. ¿Más? Es que esto siempre me pasa. Qué idiota. A mí no me parece mal. ¿De verdad no? No. Me parece cierto. Volviendo a lo nuestro, le quería decir que yo lo estuve pensando y... Y lo que yo necesito es tiempo. ¿Solo eso? Tómese todo el tiempo que quiera. No, 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 yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que sí, quiero que lo piense y que yo lo espero. Porque sé que su respuesta al final va a ser sí. Eh, Armando, no quiero que se haga ilusiones porque de pronto no pasa nada. Por usted yo arriesgo lo que sea. Por usted yo puedo ilusionarme, soñar. Por escucharla decir que me ama, yo puedo esperar toda la vida y más. ¿Se siente bien? Es que yo nunca pensé que podría decirle eso a una mujer. Por usted mire las palabras que salen de mi boca, de mi alma y de mi corazón. Tatiana, va a ver qué voy a hacer hasta lo imposible por ganarme su corazón. Buenas noches, Ubaldo. Doctora. Pero como que la pasaron, fue bien. ¿Tú es que, Ubaldo? Don Oscar. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué va? ¿Bien? Permiso. Siga. ¿Qué me estaba diciendo, Ubaldo? Que lo que... ¿De verdad? De verdad, la vida sigue y va. ¡No! No quiero. Me quedé sin batería. Otra vez. Ah. Bueno. Bueno. Es que él está muy cansado, manejado todo el día, ¿cierto? Sí, estoy muy cansado. Además, viene a estudiar y está mamado. Sí, estoy muy cansado. Bueno, pues, entonces, ¿por qué no se entra? Ah, sí. Entonces, que descansen, ¿no? Hasta mañana, Oscar. Tatiana, espere. Oscar, mañana, saludes a Solecito. Hasta luego, hermano. Bueno. Hasta mañana, Tatiana. Miércoles, la voy a besar. La voy a besar, este desgraciado. La voy a besar. ¿Pasa algo? Eh, no. ¿Por qué? Como la veo que de pronto se aleja de mí o me tiene miedo, no sé. No, ¿cómo le voy a tener miedo? Pues, no exactamente miedo, que de pronto usted piense que la voy a besar. No, porque yo sé que usted no me va a besar porque quedamos en que íbamos a ir despacio, ¿no? Sí, sí, no. Por supuesto, es una promesa y yo la voy a cumplir. Bueno. Buenas noches, tío, hermano. Entonces, buenas noches y nos vemos mañana. Claro, porque como ahora somos socios. Sí, claro. Entonces, eh, ¿la puedo besar? En la mejilla, a modo de despedir. No, 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 no soporto, no la soporto, no la soporto. Buenas noches. Que descansen, buenas noches. ¿Quién es? Ay, por Dios, ¿por qué no abren la puerta? Ya, tranquila. Ya voy a abrir yo. Sí. Pensé que se había acostado. ¿Puedo entrar? ¿Quién llegó? El vecino, el gato. Y deje la gritaria que va a despertar a la niña. Ay, tan lindo. Mándale saludos a mi simbú. Qué pena, no me di cuenta la hora. Es que estoy en las nubes. No me diga. Te voy a contarle algo. No, ¿sabe qué? No me cuente nada. Pero ni siquiera le he hecho de qué se trata. No, es que no necesito de que me cuente de qué se trata, hermano. Pero es que... Nada, hermano. Dejemos así, no me cuente nada, por favor, ¿sí? Vea, ahora sí me tiene que ayudar de verdad, de verdad, príncipe. No me diga príncipe, hermano. Lo siento. No, es que el único que me decía príncipe era el flaco. Usted no es el flaco. Está bien. Lo que pasa es que Tatiana me dejó ver que... De pronto me dará una oportunidad y ahora me tiene que ayudar de verdad, de verdad. ¿Sabe qué? Yo no le voy a ayudar en nada. Usted solo. Y ahora en adelante, yo me bajo del tren del amor. Ay, doctora, cuente, cuente. A ver, ¿qué pasó? Nicole, yo no le puedo creer que usted se quedó despierta hasta esta hora solo para preguntarme cómo me fue. Ay, entonces, pues claro, yo quería saber el chisme. A ver, cuente, ¿qué pasó con el gato o qué va a pasar? No sé. ¿Cómo que no sabe, doctora? ¿Cómo así? No sé, Nicole, quiero tomarme mi tiempo para pensarlo. Ay, a ver, eso no se piensa, eso se siente, se vive. Bueno, ¿sabe qué siento, Nicole? Que si yo voy a tener algo con Armando, no puedo vivir tan cerca de Óscar. Dije lo que no debía, hice algo, explíqueme, por favor. Después le explico, mi llave, ¿sí? Ahora tengo que madrugar, tengo que hacer un poco de tareas para mañana, tengo que hacer un poco de vainas, ¿me entiendes? Después le explico por qué el perico, teniendo un hueco debajo del pico, puede comer. Suertes que le deseo, hermano. ¿Qué tal el atrevido, ah? No, sí, yo.